Comenzó la fusión, ya solo quedan en carrera los ocho competidores más fuertes, más ágiles, más veloces, más inteligentes y para llevar al extremo el nivel competitivo llega a este desafío la verdadera élite de los superhumanos. Los mejores exponentes de nuestras fuerzas armadas, nueve héroes de carne y hueso que además de proteger a los colombianos de toda amenaza se han bañado en oro en múltiples competencias internacionales de uniformados en el mundo entero. Bienvenido sea pues el equipo Fuerzas Comando al desafío superhumanos. Desafiantes, me complace mucho verlos en esta recta final del desafío. Con este primer juego del hambre arranca oficialmente la fusión. Y para darle inicio a esta etapa definitiva, quiero mostrarles con quién les va a tocar competir hoy. ¡Vamos! 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 Tengo el honor de presentarles a nueve héroes de la patria. Nueve hombres de acero, nueve superhumanos del más alto nivel. Como sus boinas lo demuestran, ellos representan a las fuerzas especiales y pertenecen al equipo Fuerzas Comando, lo que viene siendo algo así como la Selección Colombia de nuestras Fuerzas Armadas. Además, desde el 2004 han participado en 12 competencias internacionales de Fuerzas Comando y han obtenido la bobadita de ocho campeonatos. Son los mejores, entre los mejores del mundo. Ustedes se estarán preguntando cuál es la misión de ellos hoy aquí. Pues la misma que realizan las 24 horas del día, 365 días al año. Prestar ayuda y apoyo incondicional a sus compatriotas, en este caso a ustedes, ante el difícil reto que tienen hoy. Entonces, con la ayuda del Teniente Cifuentes, vamos a conformar dos equipos, el amarillo y el naranja. Soy el Teniente Cifuentes de las gloriosas Fuerzas Militares de Colombia. Soy lancero, paracaidista, contraguerrillero, maniobras urbanas y tirador escogido de plataforma. Cada uno con cuatro comandos. Margarita, equipo naranja, Capitán Balaguera. ¡Mano! Soy el Capitán de Caballería Balaguera. He desarrollado cursos de lancero, fuerzas especiales, maniobras urbanas, paracaidista. Y me he especializado en el planeamiento y conducción de operaciones especiales. ¡Cao primero John! ¡Comando! Soy el Cabo primero John. Cursos de combate. Lancero, paracaidista, maniobras urbanas, buzo hiperbárico. Comando anfibio. Medalla, servicios distinguidos en operaciones de contraterrorismo. ¡Sargento segundo Olaya! ¡Comando! Soy el Sargento segundo Olaya del Arma Infantería. Medalla, contraterrorismo. Medalla de servicios distinguidos a las fuerzas militares. Paracaidista militar, lancero, maniobras urbanas. ¡Técnico Calderón! ¡Mando! Soy el técnico cuarto Calderón. Tengo cursos de contraguerrilla, lancero, paracaidismo militar de línea estática. Enfermero de combate. Salmamento, búsqueda y rescate. Pertenezco a la especialidad de seguridad y defensa de bases. ¡Equipo amarillo! Sargento segundo Camargo. ¡Comando! Soy el Sargento segundo Camargo del Arma Infantería. He sido condecorado con la medalla El Valor, la de la Escuela Lanceros, la Córdoba, entre otras. He participado en campeonatos a nivel nacional, obteniendo el primer puesto en tiradores de alta previsión. ¡Cabo primero Duque! ¡Comando! Soy el Cabo primero Duque. Mis cursos de combate son lancero, paracaidista, maniobras urbanas, comando anfibio. Tengo varios años de experiencia en combate fluvial. Sargento segundo Abella. ¡Comando! Soy el Sargento segundo Abella del Arma de Caballería, la medalla Francisco José de Caldas, San Jorge y Contraterrorismo. El curso de combate tengo salto libre, curso de lancero, curso de fuerzas especiales. Mi especialidad es asalto urbano. ¡Soldado profesional Lucumí! ¡Comando! Soy el soldado profesional Lucumí, medalla José María Córdoba, Antonio Nariño. Servicios distinguidos contra el terrorismo, lancero, paracaidista, fuerzas especiales, maniobras en áreas urbanas. Mi especialidad, comando urbano. Ahora vamos a distribuir a los desafiantes, que serán dos hombres y dos mujeres por equipo. Entonces vamos a comenzar con las mujeres. Van a acercarse al tarjetero y van a tomar cualquiera de las cuatro tarjetas que están a la derecha de la caja. María Clara, por favor. Vas para el equipo naranja. Caroline. Equipo naranja. Obviamente, las otras dos mujeres irán al equipo amarillo. Ahora el turno es para los hombres. Tim, pasa por favor. Equipo naranja. Julián, adelante. Equipo amarillo. Jason. Amarillo. Ángel, vas para el equipo naranja, pero vas a sacar tu tarjeta para mostrarnos el color. Muy bien. Bueno, ya quedaron conformados los equipos naranja y amarillo. Pero como nuestros comandos no pueden competir con sus uniformes, yo los invito a ellos a que se cambien estos superhumanos de camuflado.